Bueno, hola, gracias. No sé muy bien qué hago aquí porque en realidad en la bodega ni siquiera tenemos página web, así que... No sé si somos poco innovadores o quizá... Ya tengo varias empresas ahí mirándome. Pero quizá lo más innovador o lo más revolucionario es algo tan antiguo que se ha olvidado. Entonces, un poco con esa idea, nosotros cuando llegamos aquí a El Bierzo, nuestra idea principal era hacer un gran vino. Hacer un gran vino y usar todo lo posible, todo lo que hay en la zona para conseguirlo. Pero poco a poco, durante estos años, este territorio de inspiración ha ido, digamos que cincelando o creando, cambiando nuestra forma de ver, nuestra forma de hacer las cosas, incluso cambiando la manera en que entendemos el mundo del vino. Y en que entendemos también que una idea o un proyecto no solo tiene que estar dentro de un sistema general, una cosa como global. No podemos dedicarnos solo al vino o dedicarnos en exclusiva al vino, sino que hay que estar también dentro de ese territorio. Y nos hemos dado cuenta que tenemos que crear un compromiso muy directo y muy cercano con el territorio. Entonces, para eso, quería dividir en tres partes el paisaje. Y no quedarme solo en la bucólica postal de los viñedos, los castaños, las médulas, los ríos, el valle. Sino ir un poco más a lo concreto y definir el paisaje en tres tipos y diferenciarlo en tres tipos. El paisaje... Estoy un poco nervioso, ¿eh? Es que yo no soy orador ni... En primer lugar, el paisaje geoclimático. Después, bueno, luego lo diré desarrollando. Por último, el paisaje histórico-cultural y, por último, el paisaje agropecuario. Estos tres tipos de paisaje interrelacionados con unos conceptos con los que traíamos cuando llegamos aquí. Perdonad que hable siempre en plural, pero yo considero que todo lo que hemos hecho lo hemos hecho en un equipo. Entonces, bueno, voy a estar hablando todo el rato en plural. Entonces, la idea que ha ido surgiendo o que ha ido apareciendo poco a poco ha sido interrelacionar una serie de conceptos algo abstractos que teníamos al llegar aquí. Estos conceptos son el concepto de denominación de origen, como producto de denominación de origen de una zona localizada con una calidad determinada. Por otro lado, un concepto de granja holística, una granja como centro de la actividad agrícola. Esto viene de la idea de la agricultura biodinámica. Y, por último, la ordenación del territorio. La ordenación del territorio, que en el caso del Bierzo, como veremos en la foto que he traído, tiene una particularidad muy especial debida al minifundio. Esto también lo podríamos relacionar con otra escuela de la agricultura ecológica, que es la permacultura. Bueno, entonces, retomando un poco toda la idea, cuando llegamos aquí, en el año 99, veníamos desde La Rioja, yo y mi tío Álvaro. Y yo soy la sexta generación de una familia bastante extensa de productores de vino, elaboradores, bodegueros y gente relacionada con el mundo del vino. Bueno, entonces, digamos que tenemos el concepto clásico de dominación de origen como muy marcado en el gen. Es como que sabemos perfectamente lo que es y de dónde viene y cómo intentar conseguir hacer un gran vino. Y para explicaros un poco el concepto clásico de dominación de origen, y no hay que confundirlo con el consejo regulador, una cosa es lo que regula y otra cosa es el concepto de dominación de origen, que se basa en tres aspectos importantes. Uno es el paraje, el otro es la variedad y el otro es la añada. El paraje se refiere a un sitio concreto que da unas características peculiares a un producto agrícola. Entonces, esto lo podemos relacionar directamente con el paisaje geoclimático. Entonces, por ejemplo, en el Bierzo, tampoco me quiero extender mucho porque imagino que conocéis todos un poco el clima del Bierzo, pero estamos en un clima continental muy influenciado por el Atlántico y también con una cierta influencia mediterránea. Geológicamente, también es muy peculiar el Bierzo, porque es una olla tectónica que está rodeada por montañas más o menos altas, hasta de 2.000 metros, y que crea una inercia térmica muy especial también. Esto hace que sea una zona muy viable para el cultivo de todo tipo de cultivos, de árboles, de disfrutables y demás. En el caso del vino, este clima y estos suelos, que se pueden diferenciar la zona del valle en arcillosos, la zona del monte con corullón en pizarras, hacen que la diversidad y la complejidad de los vinos nos den unas cualidades de frescura debido a la influencia atlántica y de madurez debido a la influencia continental muy especiales y que hacen tan diferente al vino del Bierzo. Por otro lado, uno de los otros puntos es la variedad, una variedad local, autóctona, que está perfectamente adaptada al paisaje geoclimático. Entonces, aquí empezamos a entremezclar todos los paisajes y todos los conceptos, porque a mí me gustaría que cada paisaje fuese con un concepto y que el concepto de dominación de origen simplemente lo explicásemos con el concepto de paisaje geológico, geoclimático. Pero aquí también entra el paisaje histórico social. En la variedad, seguramente, y debido al Camino de Santiago, que ha tenido una gran influencia en todos los sentidos en el Bierzo, seguramente algunos monjes de Centro Europa fueron los que trajeron las variedades, la variedad Mencía, Godello y demás, y se acabaron adaptando la zona. Y por último, la añada, que es lo que diferencia a cada vino y lo que crea una historia vitícola. Cada vino se diferencia por su añada y da unas características muy especiales de cada añada. Bueno, esto por el lado de la denominación de origen. Después, el otro concepto, quizá un poquito más abstracto todavía, que es el de denominación de origen, y que realmente ha sido el que más fácil hemos podido ver debido a la estructura agrícola tradicional que hay en el Bierzo. La agricultura biodinámica viene explicada por la antroposofía de Rudolf Steiner, pero no me quiero meter mucho en filosofía y quiero decir simplemente que la agricultura biodinámica se centra en un concepto de granja holística en el que la granja es el centro de la vida rural, de la vida agrícola. En estas granjas lo que se intenta es que todos los elementos que están dentro del ecosistema agrícola estén bien interrelacionados. Por un lado está la tierra como soporte de la vida, por otro lado las plantas y los animales, y por último el cielo o los biodinámicos así más radicales dirían la influencia que pueden tener los planetas, la luna, pero bueno, también lo podemos entender muy fácil diciendo que el sol influye en los cultivos y en la vida diaria, pero también en biodinámica se habla de la luna, el cosmos, los planetas. Como podéis, si os imagináis un poco también la posible relación que puede tener la denominación de origen con la agricultura biodinámica, podríamos decir que el suelo es la parte del paisaje geoclimático, la variedad es la parte de animales y plantas, variedades o razas, y la parte de la añada o la parte de paisaje climático sería la parte de la influencia que recibimos del exterior, del cielo, de la lluvia, del sol, de los planetas, de las estrellas. Y por último el hombre siempre como dinamizador de todo este conjunto. Entonces, ¿cómo relacionamos esto con la...? Me corre el tiempo, estoy un poco ahí. Esto es como muy ceñido el tiempo. ¿Cómo podemos relacionar la agricultura biodinámica con la estructura tradicional agrícola que hay en el bierzo? La estructura tradicional está basada en familias que se dedican a la agricultura de una manera, podríamos decir de subsistencia, pero yo prefiero decir como una adaptación de la agricultura a ciertas necesidades básicas. Entonces, todas las familias cultivan un trocito de viña, un trocito de castaños, un poco de huerta, un poco de... Y entonces esto es, digamos que esta estructura familiar es como la base ideal para introducir el concepto de la biodinámica. Que es la biodinámica va un poquito más allá. Digamos que es el concepto tradicional de familia rural berciana, pero con cierto toque filosófico, digamos. Porque lo que se intenta la agricultura biodinámica es ir un poco más allá en la parte social. Bueno, que una familia ya es una parte bastante social, digamos un complejo social. Pero la agricultura biodinámica también intenta ir, bueno, usa las tres palabras de la Revolución Francesa. A ver si me acuerdo. Igualdad, no. Libertad en el pensamiento, igualdad en la parte jurídica y política y fraternidad en lo económico. Entonces, esto de alguna manera, también si le damos un poco más de vuelta y nos vamos no solo a la parte de las familias rurales bercianas, si vamos también a las poblaciones más antiguas en las que la vecindad significaba algo más de lo que significa ahora mismo la vecindad en las ciudades, podemos ver que había fraternidad, que había libertad, bueno, tampoco vamos a ponerlo aquí todo súper bonito, pero había mucha más vecindad, digamos. Y, por último, la ordenación del territorio, lo que intenta hacer la permacultura, que es otra escuela de la agricultura ecológica, es hacer fincas que estén bien organizadas y que sean sostenibles y, sobre todo, perdurables en el tiempo. Entonces, un ejemplo así muy rápido es que una finca en permacultura suele ser una casa en la que están plantadas las lechugas lo más cerca de la cocina, los tomates un poquito más lejos y, según lo que necesitamos, lo que vamos utilizando. Luego más allá las alubias y, al final, la viña y los castaños. Y en el vierzo, aquí, bueno, esto es una foto de Corullón, tenemos exactamente lo mismo en los pueblos en los que se mantiene todavía. Tenemos el río, cerca del río los pastos de invierno, ahora todos colonizados por los castaños, por los chopos, que es una madera de crecimiento rápido y, al ir desapareciendo esa vida rural, va desapareciendo también la ganadería, que es muy importante para tener un buen equilibrio en la agricultura. Luego, un poquito más arriba, bueno, esto no hace falta, un poquito más arriba tenemos la vega, en la que se plantan, pues normalmente, huerta, pero un poquito más productiva, ¿no? Patatas, fréjoles y así. Cerca de las casas tenemos la huerta y los frutales de uso más diario, lechugas, tomates y demás. Después tenemos la zona de frutales, normalmente en zonas un poquito más húmedas, en las que suele darse mejor la manzana, las peras y demás. En las zonas de secano, la viña, normalmente al sur, y en las zonas norte, los castaños o los sotos. Y luego todo lo demás sería monte comunal para el ganado. Entonces, aquí volvemos otra vez a la idea inicial. La idea inicial, cuando llegamos al vierzo, fue hacer un gran vino. Y un gran vino solo se puede hacer si las viñas están plantadas en su lugar específico, o sea, en su suelo de secano. Entonces, las familias bercianas, un poco por obligación, bueno, bastante por obligación, lo que hacían era seleccionar los diferentes sitios de cultivo por sus cualidades agronómicas. Digamos que cerca del río estaban plantadas los prados, las praderas, porque es una zona húmeda, un poquito más allá de los tomates, pero los tomates nunca los ponían en la zona de secano, sino que en la zona de secano ponían la viña. Y además coincide que la viña, o sea, el mejor suelo para viña, es el peor suelo para todo lo demás. Entonces, este sistema, que es un sistema idílico para cualquier agricultor que intente hacer productos de calidad, es el que se está cambiando por la excesiva mecanización en el valle. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea que quiero transmitir en realidad es que realmente el territorio del Bierzo y el paisaje del Bierzo tradicional nos ha influido a la hora de conseguir nuestra primera idea, que era hacer un gran vino. Y cómo estamos intentando que esa idea y que ese vino podamos seguir produciéndolo gracias a todas las actividades que hacemos paralelas. No solo hacemos vino, sino también estamos intentando incentivar y dinamizar el mundo agrícola a través de una granja escuela en la que enseñamos, bueno, intentamos enseñar el oficio de agricultor o oficios paralelos como la forja, la atracción animal, también otros cursos tipo, bueno, enseñamos a hacer vino, hacer queso, y todo esto con la idea de dignificar el trabajo agrícola y volver a esa estructura tradicional que quizá es lo que hay que innovar, ¿no? Quizá hay que innovar en que esa estructura tradicional sea viable en la sociedad actual. Y bueno, eso es un poco todo lo que quería contar. Gracias. 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 Gracias.